Bueno, estamos con la arquitecta Natalia Troncoso, ella es directora de movilidad del gobierno de Junín. Estamos en lo que se conoce como la Rotonda de Padre Respuela, un punto donde se está interviniendo, donde se está llegando al final de esa intervención y que busca qué cosa, arquitecta. Sí, así como venimos contando progresivamente el avance de la obra, hoy queremos contar ya la etapa final, que es la demarcación horizontal de esta intervención que se realizó en la Rotonda, que comprende la pintura de las sendas peatonales en los cruces nuevos que generamos y el giro completo de la Rotonda, esto lo que va a ayudar es a visibilizar mejor por dónde deben caminar los peatones, a los vehículos le va a permitir saber dónde deben detenerse para poder esperar o bien sea a que el peatón pase o bien sea al auto que está girando por la Rotonda. Esta demarcación ayuda a controlar la circulación y bueno, era algo que le faltaba anteriormente, que no poseía esta demarcación. Estamos tratando de generar el menor caos, ya que este lugar es un lugar neurálgico en el tránsito de la ciudad. Vamos a estar trabajando todas las noches, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, haciendo la pintura de las sendas peatonales con la ayuda de la Agencia de Seguridad Vial y el día viernes feriado vamos a aprovechar que la circulación en la ciudad baja y vamos a tener un cruce total de la Rotonda para poder hacer todo lo que corresponde a la parte central. Así que bueno, les comentamos a los ciudadanos que es el día viernes, que es el día que va a haber más complejidad en la situación vehicular, van a estar acompañados de seguridad vial y van a aparecer los desvíos que son necesarios. Ya se ve que la circulación del lugar, solamente con la interrupción de calle Arquímedes al ingreso de la Rotonda, mejoró un montón en relación a la velocidad de la circulación y bueno, también estamos terminando la etapa de semaforización, que es lo que va a hacer que el proyecto sea completo y trabaje de la forma en que se diseñó. Así que próximamente vamos a hacer la inauguración completa del proyecto para que la gente la conozca y la disfrute.